Para que yo no voy, 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 voy Para que yo no voy, 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 voy Ah, no, oh no Aquí yo estoy chilling y tú ni tú feeling Hace que yo me olvide de Dios Para que yo no voy, 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 voy Para que yo no voy, 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 voy Lesson, yo, yo A veces miran a uno como si uno lo fue de la calle Como si uno no sabe nada A veces me miran y se confunden porque saben que la gracia que tenemos es demasiado pesada Con la bendición de Papa, Dios, como tú quieras llamarle Pero con respeto, por favor, nosotros no estamos relajando, bro Nosotros somos solo fieles, seguidores del Señor Aquí estamos chilling, chilling, si necesitas de feeling Aquí estamos heavy, heavy Ready for whatever, estamos ready, ready Jesucristo me hace fuerte si estoy...